Bueno, esta canción se llama El Día en que volverás Esta canción ya la habíamos hecho antes Con una banda que teníamos Donde Alberti Coberal que ha tocado la guitarra Y ahora la vamos a hacer en versión acústica Ahí va Por mucho tiempo he pasado Por una extrema soledad Desde que tú no estás aquí a mi lado Puedo encontrar que no he logrado Determinar en qué lugar De este universo al fin habrás llegado Y yo te he buscado Y hasta en las piedras del mar Y no te he encontrado Y no lo logro soportar Y aunque pase el tiempo Yo estaré esperando El día en que volverás Un paso cerrado Y que me llevará A la felicidad Que al fin me terminará El día en que volverás Para qué negar que tengo frío Si el calor que se me ha ido Con el sol atardecido Y explicar por repetido Que tu luz no está en mis ojos Del camino me he perdido Y adivinar Porque el camino es el que sigo Y yo te he buscado Y hasta en las piedras del mar Y no te he encontrado Y no lo logro soportar Y aunque pase el tiempo Y yo estaré esperando El día en que volverás Un paso cerrado Y que me llevará A la felicidad Que al fin me terminará El día en que volverás Gracias